¡Suscríbete al canal! ¡Güereja! ¡Ay! ¡Me asustó! ¿Me podrías decir qué significa todo esto? A ver, déjame ver. Ay, maestra, usted no sabe. Ay, por Dios. ¿Cuántos exámenes y todos reprobados, güereja? Cinco en matemáticas, cinco en historia. ¡Ay, qué bello! ¡Era mío! ¡Era mío! ¿Qué te pasa, güereja? ¡Güereja! Ay, mamá, maestra, cinco más cinco y eso. Mira, es el colmo contigo, ¿eh? Ay, oiga, pero si ni siquiera están cafilicados con rojo. ¿Eso qué le era? ¿Ese que no os voy a reprobar? Oiga, ya me había asustado. Mira, no quise reprobarte porque no quise que te fuera tan mal. ¿Pero qué te pasó? ¿Eso no fue un resbalón? Fue una caída estrepitosa. Ay, maestra, que fijara. Un desliz cualquiera lo tiene. Hasta usted podría pasarle. Lo siento mucho, güereja. Ahora tú mismo se lo tendrías que decir a tu papá. No, maestra, causale un infaltro a ese pobre hombre. Ay, no. Ya es grande. Ay, tenga la compasión de él. Esa es tu responsabilidad, güereja. Oye, ¿y por qué no se los mandamos a mi mameringa? ¿Se los mandamos por correo? ¿Qué me estás diciendo? Yo le doy la dirección, ándale, apúntale, maestra. Güereja. Güereja. Güereja de mi vida, chiquita, hiperactiva, y muy acelerada, me dicen que soy. Güereja de mi vida, dijo mi mameringa, te quedas con tu papi, con yo ya me voy. Y así mi papiringo, que es mi adoración, queda quien sea el cargo de mi educación. Güereja de mi vida, ya no hagas travesuras, y aplájate, criatura, y duérmete, por Dios. Güereja de mi vida, chiquita, güereja de mi vida, chiquita, güereja de mi vida, chiquita. Y de mi papiringo, soy su gran amor. Hoy presentamos, el silencio de la güereja. Güereja, ¿qué te pasa? ¿A mí? ¿Pero cómo nada, si no has dicho en una sola palabra, hasta parece que estás enferma? Es que ya me lo cansé de hablar. No lo puedo creer. A ver, güey, es que hablé mucho en la escuela, y pues ya no tengo ganas de hablar con nadie. A ver, mi amor, ¿te sientes bien? Me siento un poco cansada de vivir la vida, ha sido un poco dura conmigo. Ya vamos a llegar a la casa. ¿Qué tienes? Ya vamos a llegar a la casa. ¿Qué pasa? Ya no vuelvo a hablar, creo que perdí la voz. No, no, que perdí la voz, ni que nada, búscatela, por ahí la debes de tener. ¿No la dejaste en la mochila? Pues es que no sé qué le pasa a la güereja Laura Patricia, no ha hablado para nada, ni siquiera ha salido de su cuarto. Ay, corazoncito, ¿no le habrás hecho algo? Es que yo recuerdo que no le he hecho nada. ¿Por qué no hablas con su maestra? ¿Ella puede saber lo que pasó? Oye, tienes razón en eso. Debe ser una cosa de niños, mi puchunguito. A ver, una sonrisita. ¿Quién es el más guapo de este mundo? Pues yo. ¿Y quién me va a llevar de compras? Pues yo. Pero, no, pero hoy no voy a poder, corazoncito. Tengo que ir a ver qué es lo que le pasa a mi güereja. No te preocupes, terroncito de azúcar. Hay más tiempo que vida. Te mando un beso. Te lo pones donde más te guste. Ay. Igualmente, Laura Patricia May. ¿Cómo le voy a hacer? No sabroso cómo recítelo a mi paperingo. ¿Cómo le digo lo de mis ensámenes? ¿Y si le digo que a la maestra se le olvidó que a Felipe Carlos y que me lo firme así? Claro que no. Ay, mande, Cayetano. Vos no creo que pronuncie. ¿Qué tal si le pregunta a la Federica? Ay, es cierto, es cierto. Ya sabes lo que le voy a decir. Paperingo, tienes que ser fuerte. Tu hija le probó todos los ensámenes. Ay, claro que no. ¿Qué no ves que sentiría muy mal porque tu pobre padre pagó toda la colegiatura y no sirvió para nada? Ay, es cierto, es cierto. Ay, Cayetano. Mira, la verdad es que lo que pasa es que la maestra Federica no sabió explicarnos bien las clases. Disculpale a la vieja, ahora quiere que yo le solucione todo, ¿o no? Pues no se vale, no se vale. ¿Qué? ¿No me crees? Pues pregúntale a mi supercabezona. Ven acá. A ver, supercabezona, decígamelo si no tengo la razón. ¿Qué no orijo, la maestra, que la multiplicación era una suma abreviada? Sí, sí, eso orijo, eso orijo. Ahí está. Pues eso mismo, así. Abrevié todo y ya ni siquiera multipliqué. Ay, chico. Le juro que la más sorprendida soy yo. Sí. Parece que se le olvidó todo. Claro, a lo mejor estaba nerviosa o se confió. Pero si las tablas de multiplicar las vimos el mes pasado. Lo mejor es que hable con su papá. No, director Severiano. Ya estuvo bien que uno sea aquel que da la cara por la huereja. Ahora le toca a ella decirle a su papá lo que pasó con los exámenes. Muy bien, maestra, tiene todo mi apoyo. Gracias, director. Yo le paso mi reporte a la psicóloga. Es que ya me sé seco el celebro de tanto pensar, de tanto pensar. Tienen que venir en mi rescate, supercabezona. Y más vale que me lleven a viajar por otro planeta. Porque en este no me pintan nada bien las cosas. La que tiene la culpa es la Letza esa. ¿Para qué me dice la canija que ella estudia por mí? Ay, y yo como su fan. Creyendo de todo. Pero ya no me voy a sentar junto a ella para que se le quite. Nomás para que se le quite. ¿Se puede, princesa? Güereja, ¿ya te sientes mejor, mi amor? Mamacita, entonces, ¿sabes qué? Voy a tener que ir a la escuela a hablar con la maestra Federica. Sirve que hasta un cafecito lindito. ¡No! ¿Qué? Federica, ¿no? ¿No? Esta es la güereja. Lo anterior fue un error de carácter. Lo malo es que yo misma le firmé la felicitación. Pero aquí está la verdadera personalidad de esta niña. Ignorante. Floja de primera. Lo siento solo por su papá. Que es tan bueno. Ay, tan simpático. Tan tierno. Tan guapo. Tan... ¡Ah! Ya sé lo que voy a hacer. Jennifer, ¿qué crees? Ahora sí que estoy en un aprieto de esos gordos. Sí, soy yo la güereja. Ay, oye, no, aprieto gordo, pero no quiere decir que voy a enflacar. Ay, ay, qué... ¿Me vas a llorar o no? Ay, oye, mi Cayetano. Nunca pensé que le iba a tener que pedir ayuda a Balleni, pero que va a juecaí. Ay, es una emergencia. Sí, claro, es una emergencia, sí. Bueno. Es que mira, tengo que decirle algo muy grave, mi paperingo. Sí, yo creo que ahora sí me va a quitar mi domingo. ¿Qué? ¿Que yo me enojé antes con él como tú le haciste con tus papás, es? ¿Cómo le haciste? ¿Les dejaste de hablar y te cumplieron todos los caprichos? Oye, oye. ¿Te consintieron mucho? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Eso me lo... No, eso sí me conviene. Ay, sí, así me iba a... No, ella está creyendo que me estoy quedando fónica. Yo le dije que me estaba quedando fónica. Gracias, me diste un aire, un totota. Adiós. Ahora conocerán el silencio de la huereja. Huereja, ya te acostaste, mi amor. La cena ya está en la mesa. Se te va a enfriar. ¿No quieres cenar? Te hice hot cakes. Te sientes mal, mi amor. A ver. Mi amor, no tienes temperatura. Te siento fresca. ¿Qué, tía? ¿La garganta? Te quedaste sin voz, mi amor. Yo pensé que eso lo decías porque no me querías hablar. Pensé que me estabas engañando. Tu pancita, mi amor. A ver, déjame ver. Ay, esto no está nada bien, mi amor. Parece que traes un circo entero ahí en la panza. O a lo mejor traes unas amiguitas que te vinieron a visitar. Espérame, ahorita vengo porque dejé prendido el comal de los hot cakes. Qué lástima que no quieras cenar, mi amor, porque me quedaron de rechupete, esponjaditos, esponjaditos, con harta mantequilla de esa de la que te gusta, con su miel de colmena. Bueno, es una cosa exquisita. ¿No quieres? Ay, pobrecita. Ay, madre mía. ¿Podrán los mugos comer? ¿Por qué es comer melala? Y yo perdiéndomelo, señor. Ay, Diosito, ¿qué le pasará a mi huereja? Si es una niña muy sana, la veo tan pálida y demacrada. Nunca la había visto así, ni cuando la saqué de la otra escuela. Ay, no me gusta ver a mi hijita con cara de perrito sin dueño. Tengo que hacer algo. Ay, ni me veas así. Ustedes tampoco, supercabezonas. Yo les dije que me llevaban a otro planeta y no hacían nada. Así que me las tuve que arreglar como yo pude. Ay, pero eso de estar en la cama es bien aburrido. Ya me iré al cuarto. Oye, y sin cenar, peor. Este silencio no ha sido nada fácil para mí. Ay, bueno. Lo bueno es que estoy preparada. Mujer preparada vale por dos. ¿Qué sería si no fuera por...? Espero que aguanten mis provisiones. Porque si no, voy a tener que darme una excursión a la cena. Y eso puede ser muy peligroso. Ay, por lo pronto a comer. No me va a quedar de otro remedio. ¡Hija! ¡Hijo! ¡Métanse, métanse! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Ay, Dios mío, qué mal estás! ¡Te estás convulsionando! Ven, ven, mi amor. Ven. ¡Vente cargo! ¡Casi miro una ambulancia, por favor! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Doctor! ¿Qué le está revisando ahí? ¡Chicatas! ¡La bronca está acá arriba en la gargata, doctor! ¿Qué le está...? Tranquilo, tranquilo, señor Benito. No me deja concentrarme en su hijita. Perdóneme, doctor, que insista, pero no sé por qué está sin mi hija. ¿Qué le pasó? Perdió la voz, doctor. ¿Perdió la voz? Hay que buscarla donde la dejó. Dios mío. Doctor. ¿Qué pasa, hijita? No puedes decir nada. Pero contéstame, niña, por favor. No seas grosero. Dime algo. Doctor, le estoy diciendo que perdió la voz. ¿Cómo le va a contestar? Usted tranquilo, señor, ¿eh? Siéntese. Ya le dije que no me deja concentrarme en su hijita. ¿Decías, niña? Artículo. ¿Cuántas palabras? Ah, helicóptero. Ah, consejos. Ah, no puedes hablar, ¿verdad? No puede hablar. No seas, ¿qué es lo que le estoy diciendo, doctor? Que no puede hablar. ¿Sabe qué, señor? Voy a pedirle, por favor, que se salga en mi consultorio. ¿Cómo? ¿Miraste así? ¿Entendió? Fuera. Más ayuda el que no estorba. Pero es que, doctor... Usted no se apure por ella. Yo me encargo de hacerle todos los estudios necesarios para analizar la sordera de su hija. No es sordera, que es lo que no puedes hablar. Va usted a ver. ¿Qué? ¿Por aquí? ¡Fuera! ¡Sáquese! ¡Fuera! Caray, con tu papi, ¿eh? ¿Me decías, niña? ¿Me decías? A ver, a ver, a ver. Abre la boca. Saca la lengua. Cierra la boca. ¡Se mordió! ¿Por qué no puede hablar mi hijita? Y hasta siento que no pienso si no la escucho, Dios mío. Mejor le voy a hablar a Laura Patricia para que me diga qué onda. Laura Patricia, ¿te lastimaste? Señorita. ¿Sí? Hágame el favor. Señorita, señorita, su perrito me mordió. No es lo mucho que me duela, sino el susto que me dio. ¿Qué dice? No, nada. Señorita, hágame el favor de preparar todo para los exámenes de esta niña. No podemos esperar mucho porque si no... ¿Porque si no? ¿Qué? No podrá caminar. Oiga, doctor, ¿esta niña tiene problemas para hablar? ¿Ah, sí? A ver, venga para acá. Vamos a ver. ¿Qué nos tiene problemas para hablar? ¡Ah! ¡Arriba! Ahora vamos a ver. ¡Pede el sol! Ah, ya sé. Mejor hágale un exudado de la garganta. Puede ser que logremos detener la caries. Ay, doctor, usted es pediatra, ¿no dentista? Ah, caray. ¿Entonces qué hago en ese consultorio viendo muelas? Ya ni la muelas. Ay. Ay. Se me hace que mejor me la hago y empiezo a hablar. Madre mía. ¡Espalda! ¿Cómo está mi hija? ¿Ya sabe lo que tiene? ¿Su hija? ¿Pues que no era usted el que venía a consulta? No, doctor, yo traje a la huereja, mi hija. ¿Usted me iba a decir por qué dejó de hablar? Ah, es verdad, señor. Es verdad. Siéntese. No se preocupe. Ahorita le están haciendo unos estudios para ver si está apta para una transfusión de sangre. ¿Qué? Pero si mi hija, ¿por qué sangre? No me siga distrayendo, por favor, ¿eh? Le advierto que lo voy a sacar de mi consultorio. Si sigue interrumpiéndome. Pero si ya estoy afuera. Ah, es cierto. Entonces, ¿para qué me mandó llamar? Ay, no puedes. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Auxilio, Cócoro, Cócoro, no quiero que me pique mi bracito! Pero, niña, estás hablando. Ay, milagro, 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 milagro. Milagro, milagro. Milagro, milagro. No quiero que me pique la sangre. No, mi abuelto. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Ay, güereja de mi vida, gracias a Dios te volvió la voz. Qué bueno resultó ese doctorcito, ¿verdad? Mira que yo no creía en él, ¿eh? Ay, yo tampoco, padrino. ¿Cómo supo que tu mudez podría ser nerviosa? Yo le dije. Oye, ¿y no estás feliz? Sí, claro que sí. Y bien, todo bien, a mí como que no me va eso. El voto del silencio. ¿Voto del silencio? ¿Por qué dices eso? No, por nada, por nada. Nomás decía. Bueno, si quieres ya vete a poner tu pijama porque ya es muy tarde. Güereja, ¿por qué tiene que ser drama siempre que te pido que te pongas la pijama? ¿Vos? Y te lavas las manos y te lavas los dientes, ¿ok? Ay, tú pires como que de pire adiós. Ándale, ¿cómo alejas siempre para coste? ¿Qué es esto? Es sobre colegio francotirador para el señor Benito Castro. ¿Qué será? Ándale, las calificaciones de la güereja y un recado. A ver. Cayetano, no, no, no sabes. Me lo iban a sacar la sangre. Ay, no sabes lo feo, lo feo que yo sentía. Ya le estaba lloviendo cara de grácula a la canija señorita que andaba coreteándome con una gelina. Así de este tamaño. Y seguramente usted ya sabrá que reprobó todos los exámenes. Por tal razón me veo en la necesidad de solicitarle una cita para el próximo lunes a primera hora para discutir personalmente este asunto. Inverdad, pero mira, ya me las va a pagar de Jennifer. Ya me las va a pagar porque lo hacía dredo. ¡Güereja! ¡Ya voy! Quedo de usted atentamente, señorita Lamentaciones Segura. Lamentaciones las que va a tener esta, no, 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 ahora sí. ¡Güereja! ¿Tampoco? Mira qué padre. Sí, mira qué padre, ¿me puedes explicar qué es esto? ¡Es un papel! O sea que todo el drama que hiciste de que habías perdido la voz fue porque reprobaste todos los exámenes. Francamente estoy muy triste contigo, estoy decepcionado y estoy muy enojado, güereja. ¿Cómo es posible que no me tengas confianza? Sí, le tengo la confianza. No, güereja. Yo confío, yo confío en que nunca me va a faltar de comer, que siempre, que siempre voy a atravesar la calle de tu mano. No, señorita, no, señorita, esto sí no me gustó y esto sí me los más... ¡Ahorita voy! No, señorita, eso sí no se vale y esto va a tener que tener un castigo ejemplar. No, ni aunque me supliques, güereja, esto no, esto ya es mucho, un mes de col... ¿Quién? ¿Casa del señor Benito Juárez? No, señor, Benito Castro. Esto es el doctor, ¿verdad? ¡Qué interesante, doctor, pásele! En su vida había llegado tan a tiempo. ¡Ay, doctor! ¿Se puede saber qué se le ofrece, doctor? Vengo a avisarle que ella puede pasar a recoger a su hijita. ¡Uno, ya llegué! Pero si está aquí, doctor, viejita. Caray, qué rápido llegó, ¿eh? Ay, doctor, ¿qué quiere usted de aquí ahorita? Escúchame, por favor, ya le dije que no me interrumpa. Mire, los resultados de los análisis de sangre notifican que tiene mis virulitos en las cultufernias y un poco de pochombotes en las espulminas. Y también tiene multufernias, faltufitas, biflórticas y clúxicas. No me diga que tengo todo eso, ¿pero qué significa? Que ha comido mucha comida chatarra. Ah, sí, doctor. Ah, pero por eso no se preocupe, porque después de lo que me hizo, no volverá a comer comida chatarra, porque la voy a castigar sin domingos. A castigarla, a castigarla. ¿Cómo va a castigar a la niña? Claro que la ve. ¡Sálga de mi consultorio! Oiga, si no es su consultorio, es mi casa. Aunque sea en su casa, salga usted de aquí. Oiga, por favor, doctor, ¿qué le deje? ¿Pero está usted loco? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué se ve aquí? ¡Fuera, hija! Mira nomás que castigar a esta pobre niñita tan moriría. Sí, nomás por unas calcílicas. No, no es justo. ¡Fuera, hija! ¡Fuera, hija! ¿No quieres alguna comida chatarra por ahí? O sea, algo. ¿Quieren unos bisbirunitos también? Ah, quiero unos charritos. ¡Fuera, hija! ¡Fuera, hija! ¡Fuera, hija! ¡Fuera, hija! ¡Fuera, hija! ¡Gracias!